Drake fue de los primeros ganadores de la entrega de los Billboard Music Awards 2019, ceremonia que se lleva a cabo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. El rapero ganó en la categoría Tobey War 200 álbum con Scorpion, su quinto álbum de estudio lanzado en el 2018. El cual cuenta con las participaciones de Hi-Z, Static Major, Tido Yacin, Future, Night Palm, Future, así como un tributo a Mitchell Jackson. Sin embargo, la gran sorpresa fue cuando el ex de Rihanna subió al escenario a recibir el premio dedicando su victoria a Arya Stark, personaje de Game of Thrones interpretado por Maisie Williams. Cabe recordar que Game of Thrones se encuentra en su octava y última temporada. El próximo domingo habrá capítulo nuevo de la exitosa serie de Bo. Por otra parte, Drake también ganó en la categoría Top Male Artist.